¡Vámonos porque hoy es lunes! ¡Viral! Las notas más virales de las redes sociales. Oigan, un maestro, güey. Un maestro, un señor, güey, de aproximadamente unos 70 años, más o menos. Más o menos. El cuate hace cuenta que está enfrente de la máquina que expiende este hielo, este cafecito. Es un comedor. Es un comedor. Y el vato hace cuenta, güey. ¿Qué dijo el vato? ¿Cómo le hago pasar una lana? ¿Cómo le hago pasar? Ya sé, güey. El vato agarra y tira un hielo, güey. Tira un hielo. Lo que le estoy diciendo no es mentira. Mira, agarra el vato y dice, ¿cómo le hago? Nadie me ve, nadie por aquí. Tira hielo. Ahí está el hielo. ¿Ok? Después se sirve su bebida y ahora sí. Ahora sí. A caminar. No hay nadie. Me dejo caer. ¡Ay! Estoy golpeado. Voy. Voy a demandar. ¡No me cagas! ¡Oh! Estoy muy malo. Va de nuevo. Y es que usted no está viendo, amigo. Reescucha, pero yo se lo estoy narrando. Créamelo. El viejito, güey, tira hielo, literal, al piso. Pero se da cuenta que no hay nadie. Después, para dejarse caer, dice, voltea para todas partes. Ahí va Tulio. Se llama Tulio. Tulio. Vamos a poner Tulio para el caso, ¿no? Entonces ya voltea y dice, ahora sí. Pero dijeras, dijeras cuando menos. Se cayó. Sí. Fue convincente. No. No, se deja caer bonito hasta gusto, mira. Ahí, pues, ¿cómo dice? Esto. No. Quiso demandar el vato, güey. Cuando llegaron sus compañeros. Eh. O sus... ¿Qué rollo? ¿Qué le pasó? Me caí, güey. Había hielo tirado. Ajá. A ver, veamos las cámaras. Vamos al bar. ¿Cómo? ¿Hay cámaras? Sí, no, por nada. Pobre compa. Y en la rosa de cuando. Pobrecito mi tata. Pobrecito mi tata. Oye, allá para el sur. Allá para el sur. Está haciendo tanto calor, güey. Que hay un vato que tiene una, una, ¿cómo se llama? Un troque de volteo, güey. Chimbón. Güey, mira. De verdad. Traigo una foto en mi celular, güey. Ajá. Traigo una foto. No me lo vas a creer, güey. Este, la temperatura, güey. La temperatura. Ve, mira. Ahí te va. A ver si, a ver si notas algo aquí. Estaba en Hermosillo, güey. ¿Qué dice? ¿Qué horas son? Son las 4.40. ¿4.40? Sí, mamá. Es la mejor Hermosillo. Sí, mamá. ¿Y ya viste cuántos grados? 51. 51 grados, güey. Yo que vine acá de Tijuana, güey, con temperaturas de 20 grados, 51 grados, güey. No, esto es poco, papi. Esto es poco. Se hace viral una señora, una viejita, güey. Hace cuenta que invitó a todos a su cumpleaños. Ajá. Venga, se los invito a mi cumpleaños. ¿Y qué tiene? No le hace. Una comidita. Una comidita. Ándale, güey. Llega la abuelita, güey. Escucha la música, güey. Y todos los viejitos, toda la familia así como sacados de pedo. ¿Qué onda con DJ en vivo, güey? ¿Qué onda? Y todos sacados de onda. ¿Qué pedo, güey? Y el vato viene acá, viene extremo el DJ. Y la única que estaba bailando, y la única que estaba bailando era la nana, güey. La cumpleañera. Pero ella lo contrató. O sea, ella fue la que lo contrató. Sí. Hay un video que está el restaurantito en la calle, ya sabes, ¿no? Es decir, hay muchos restaurantes que en las aceras, en las banquetas, las utilizan como parte del restaurante y ponen bancas, ponen mesas. Ajá. Y ya, es una exención del restaurante. Del restaurante, ¿no? Bueno, pues están en una zona muy nice, muy exclusiva, güey. Cuando de repente hay un gimnasio muy cerca de ahí. Ok. ¿Qué hacen con el crossfit? El crossfit es una de las actividades deportivas que los mandan, entre otras cosas, a correr sobre la calle, güey. Sí, güey. Sí. O sea, órale, a correr una vuelta a la cuadra o a la manzana y sobre eso. Cuando salen a correr, haz de cuenta que salen a correr, güey. Veinte pelados, güey. Veinte pelados salen a correr como parte del crossfit. Ajá. Salen a correr, güey, y pasan por la acera donde está el restaurante, güey. Ajá. Si tú ves veinte güeyes corriendo entre hombres y mujeres y niños, güey, por la banqueta, y tú estás comiendo en el restaurante, ¿qué haces, güey? Pues estos güeyes, en Brasil, pasan corriendo, güey, y mira, mira las imágenes. Pasan corriendo y los comienzan dicen, no, ¿qué pasó? ¿Por qué corren? ¿Qué pasó, güey? Algo está pasando, güey. Y se le empiezan a levantar y empiezan a correr todos, güey. ¡Corran, corran! Ahí van todos los comensales, güey. ¿Por qué corren, güey? Nosotros porque estamos en el crossfit. Ay, no sé. Ay, me bajos acá. ¿Qué pedo? ¿Ya se inscribieron más? Gracias. Así es. Sí.